Bueno, pues ha llegado el momento de escuchar experiencias sobre enfermedad y vida. Nuestras próximas invitadas nos van a contar cómo es el día a día con ciertas dolencias. En primer lugar, vamos a llamar a la moderadora de esta mesa redonda, que no es otra que María Trinidad Herrero, catedrática de anatomía humana, directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento de la Universidad de Murcia y presidenta de Liceum, que agrupa a mujeres científicas de nuestra comunidad autónoma. Ella va a ser la moderadora de esta mesa redonda. También nos acompaña esta tarde, en este caso como mediadora, la psicóloga de la Asociación Pausa y colaboradora del Servicio de la Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Murcia, Laura Aránega. Y los testimonios que vamos a escuchar a continuación son los de Belén Cerón, fisioterapeuta y enfermera. Ana Ros, abogada, lucha contra el cáncer de mama. Pascuala Piñera, jubilada. Su día a día es el de una persona con fibromialgia. También llamamos a que acompañe a nuestras protagonistas, a la doctora Verónica Rodríguez. Ella es filóloga y directora en teatro y sabe lo que es convivir con la endometriosis. Y, por último, también pedimos que acompañe a estas mujeres a Paqui Meroño. Ella es presidenta de Andem y conoce muy bien las mil caras de la esclerosis múltiple. Bueno, pues es el turno de nuestras protagonistas. Bien, buenas tardes. Yo, en primer lugar, lo que quisiera… Bueno, señor excelentísimo, no sé si está, excelentísimo señor alcalde y colega y amigas de concejalas de la corporación. También creo que está… fue en Santa. Es que no veo, ¿eh? Y dar las gracias a la presidenta del colegio, bueno, decana del Colegio de Fisioterapeutas y a todo su equipo, porque realmente el organizar esta jornada es una idea fantástica y necesaria. Como muy bien ha dicho ya el señor alcalde, realmente las enfermedades de las mujeres en general han estado ocultas a lo largo de la historia. Pero no hablamos de la historia de hace muchísimos años, estamos hablando de la historia muy reciente, porque tradicionalmente, tanto en estudios con animales como en las clínicas, se han hecho solamente análisis de las enfermedades de los varones adultos, jóvenes, adultos y blancos. Y de las mujeres, muchos de los síntomas y signos están todavía ocultos. Hay una serie de enfermedades, que son las que vamos a hablar ahora, que además se expresan de forma diferente en las mujeres. Porque hay una serie de factores, que les llamamos factores interseccionales, que interseccionan con la enfermedad, que interseccionan con nuestra vida. Y son factores sociales, económicos y culturales. Pero en este caso, la mayor parte de las enfermedades que nos van a hablar ahora nuestras amigas, son enfermedades que sufren mujeres y que algunas de ellas son todavía muy desconocidas, pero porque hay ignorancia, porque todavía no se han estudiado en profundidad. Y después también nos van a hablar de sus experiencias. Vamos a comenzar en orden. Tenemos también a doña Laura Aránega, que va a actuar de moderadora, y que ella es psicóloga de la Asociación Pausa, pero que además colabora con el Servicio de Promoción de Salud del Ayuntamiento de Murcia. Entonces, ella mediará cuando interaccionará con las ponentes. Vamos a comenzar por doña Belén Cerón. Doña Belén Cerón es fisioterapeuta y es osteópata y además es graduada en enfermería. Es decir, tiene tres carreras universitarias, tiene una gran formación y además una gran formación en ciencias de la salud, muy diversa, que yo creo que le hace entender bien a los pacientes desde diferentes puntos de vista. Ella nos va a hablar sobre el lipedema, porque a Belén el lipedema le acompaña desde la infancia y, como ella dice, se convirtió en un lastre desde su adolescencia. Durante los primeros años de sus estudios universitarios en fisioterapia, fue diagnosticada del lipedema, que ahora nos explicará ella bien lo que es, que entonces era un término desconocido para ella y que además la etiología también era desconocida. Por lo tanto, Belén se especializó en drenaje linfático manual. ¿Por qué? Para buscar aumentar sus conocimientos sobre la enfermedad con el fin de ayudar a otras pacientes. No tanto a ella, sino por su experiencia, ayudar a otras pacientes. Además, ha seguido estudiando la enfermedad a través de la enfermería y ella dice que esta enfermedad, el lipedema, no son solamente piernas gordas, que es el peso que se lleva sobre las piernas y la frustración que supone. Y por todo ello, dice que juntas somos más fuertes. Creo que es un ejemplo de paciente, pero ella nos lo va a explicar. ¿Vas a exponer? Sí. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Lo primero, quería agradecer al Colegio de Fisioterapeutas por contar conmigo en estas jornadas y por la labor que está haciendo dándole al Colegio y a los fisioterapeutas de la región un aire fresco y de renovación. Muchas gracias, Ángeles. No sé dónde se pasa. Está encendido. Es que tienes que… Ah, vale. Marca para allá. Pero no, no va hacia atrás. Quizás no está encendido. Aquí está. Sí. No sé cómo se le da hacia atrás. Pero bueno, no. Ya ha pasado. Ahora. Bueno, antes de hablar de mi experiencia personal, sí quiero contaros un poquito de qué es la enfermedad del lipedema, qué es la patología, para que entendáis mejor lo que deriva de ella. El lipedema es una enfermedad crónica inflamatoria del tejido adiposo. Y digo enfermedad porque se reconoció el año pasado, en el 2022, dentro del catálogo internacional de enfermedades, que hasta el momento se hablaba de trastorno, pero no estaba diagnosticado como enfermedad. Nada más que llevamos un año las pacientes del lipedema con un diagnóstico en claro. El lipedema consiste en que los adipocitos, los nódulos grasos que tenemos en el cuerpo, son como hipertróficos, se agrandan y no se comportan como el resto de adipocitos del cuerpo. Aunque hagas dietas restrictivas, incluso cirugía bariátrica, ese adipocito no desaparece. Es un adipocito doloroso que comprime incluso sistema linfático y venoso, generando dolor e impotencia funcional con el tiempo a la paciente que lo sufre. Es propia del sexo femenino. Hay muy poquitos casos en hombres, casi exclusiva del sexo femenino. Y la etiología es desconocida a día de hoy. Se sabe que hay un componente hereditario, puesto que la mayor parte de mujeres que sufren el lipedema en los últimos estudios se ve que todas refieren a algún antecedente que tuviera las piernas con la misma morfología. Y un componente hereditario, puesto que se desarrolla en épocas de frustración hormonal, ya sea en la adolescencia, en el embarazo o en la menopausia. Luego, para hablar un poquito de epidemiología, no hay unos estudios concretos, puesto que si no hay un diagnóstico clínico homogéneo, no se puede hacer un estudio concreto para saber la cantidad de población que la padece. Dicen que la prevalencia va en torno a un 11-12%. Bueno, quería decir un poquito las características clínicas del paciente con lipedema, más o menos a lo que nos estamos enfocando para poder diagnosticar a una paciente. Hay acúmulo de depósito grasos en ambos miembros inferiores de manera simétrica, diferente a como ocurre con el linfedema. Aumenta el diámetro, la circunferencia del diámetro de la pierna y a veces también puede ocurrir en brazos. Hay dolor a la palpación, hay fragilidad capilar, hay hematomas de fácil aparición. El signo de fobia es negativo. El signo de fobia es cuando presionamos sobre la piel es típico del linfedema y queda la huella marcada, puesto que no hay un edema propio en el lipedema. Ese signo es negativo. Y el signo de stemmer, que es otro que también se hace para su diagnóstico, que es el pinzamiento de la piel del empeine, también es negativo. Esto es lo que le diferencia principalmente del linfedema a la hora de hacer el diagnóstico clínico. Sí, ya lo he comentado. El edema que se crea en el lipedema suele ser ortoestático, es decir, cuando se hace una posición mantenida, ya sea en bipedestación o en sedestación. Y luego el signo de CAF o signo de copa es muy característico. Es ese tobillo en forma de copa con una marca a nivel del tobillo y los pies y las manos están libres del lipedema. En esta imagen podemos ver el signo de CAF que queda supermarcado con el pie libre y unas piernas en columna donde se notan perfectamente los nódulos grasos. Las enfermedades que son asociadas al lipedema es la insuficiencia venosa crónica, el linfedema en estadios más avanzados y otras enfermedades que también son hormonodependientes. Bueno, aquí he querido reflejar los tipos de lipedema en base a donde esté la zona afectada. Para mí no es tan importante el tipo porque a la hora de clasificar, no me gusta clasificar a los pacientes en un tipo porque al final cada persona desarrolla el lipedema en un sitio y no siempre te puedes ajustar a una clasificación. En mi caso, por ejemplo, mi lipedema principalmente está de rodilla a tobillo y en los brazos. Entonces, yo no estaría en ninguna de estas clasificaciones. Pero sí me parecen importantes los estadios del lipedema. En el estadio 1, los nódulos son palpables, pero no es un nódulo duro, no hay mucho dolor y conforme avanzan los estadios, hay más retención de línfa, de líquido alrededor del adipocito y hay más dolor, más dureza y más impotencia funcional. Aquí quería reflejar un poquito diferentes tipos del lipedema. La primera paciente lo tiene principalmente en pantorrillas, la segunda paciente en toda su pierna y en la última paciente en la parte de los muslos. Una cosa que no he comentado antes es que el lipedema es independiente del índice de masa corporal. Puedes estar en normo peso, pero tener esos adipocitos enfermos que no correspondan tus piernas con tu parte superior. Sí que es verdad que se suele asociar a sobrepeso o abesidad porque el siglo en el que nos encontramos las mujeres con lipedema es un siglo de... Como no hemos estado bien diagnosticadas, lo que hemos recibido por parte normalmente del sanitario ha sido que tienes que adelgazar esas piernas, estás gorda, tu circulación... Entonces, haces dietas restrictivas donde pierdes a lo mejor gran cantidad de peso y a nivel de circunferencia no ha disminuido el diámetro. Entonces, ves que esa dieta no funciona, con lo cual vuelves otra vez a dejarte, a coger peso con un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, por eso se suele asociar más a sobrepeso y abesidad porque pasamos etapas fluctuando mucho de peso por esa frustración que no vemos un resultado en nuestra zona afectada. En cuanto al tratamiento del lipedema, el tratamiento conservador es el que tenemos que tener como en cualquier enfermedad crónica, cualquier paciente del lipedema, pase o no pase por la cirugía. El tratamiento conservador se fundamenta principalmente en la compresión. Al final, hay muchos tipos de compresión, pero la compresión idónea es la que se lleva. Yo en consulta lo que veo es que, bueno, y en mí misma, la adherencia al tratamiento de compresión es muy difícil. Vivir siempre ha dado unas medias, levantarte y ponerte unas medias hasta que te acuestas, que tu ropa del día, lo que vayas a hacer, ya sabes que vas con medias. O sea, todo va en torno a tu compresión. Y la adherencia a ella es muy difícil. Entonces, al final, sí que es verdad que hablan el tejido plano para el lipedema, el tejido circular más para la insuficiencia venosa, pero yo lo que creo es que la buena compresión es aquella con la que tú vayas cómoda y tengas una adherencia y la vayas a usar. Y aquí también me gustaría un poquito, a modo reivindicativo, hablar sobre el alto coste que tienen las medias compresivas, ya que como nuestra morfología no es normativa, anatómicamente, tienen que ser medias a medida. Y esas medias a medida, pues, tienen un coste muy alto. Y como a día de hoy el lipedema no tiene ninguna cobertura en el sistema, en la seguridad social, pues nos tienen que maldiagnosticar del infedema, del elefantiasis, para poder acceder a esa receta que nos ayude a poder tener esas medias que son necesarias para nuestro día a día. Parte del tratamiento conservador también está el drenaje linfático. Ahí entramos los fisioterapeutas. Haya o no haya un edema, el drenaje linfático ayuda a movilizar esa linfa, a evitar fibrosis, a disminuir el dolor y, sobre todo, a que la paciente siente ese mimo y ese trato sobre sus piernas. La presoterapia también es muy amiga de las chicas con lipedema porque al final es algo que puedes tener en casa, alivia mucho el dolor al final del día y no te ata a estar continuamente con el drenaje linfático manual. Y, bueno, por último, el control del peso, el ejercicio de fuerza. Sí que es verdad que las chicas con lipedema no podemos hacer ejercicio de alto impacto. En mi caso, que el lipedema arrastra desde la infancia, algo como saltar a la comba era doloroso, el elástico era doloroso. Tiene que ser un ejercicio de tonificación, sin impacto, y ya si incluyes ejercicios de inmersión, pues perfecto. El control de peso constante y, sobre todo, el acompañamiento psicológico. Porque, como os decía, nos encontramos desde la infancia con tienes que adelgazar, eres de estuco-constitución, dices que te duele, no entienden que te duele esa pierna, esa grasa, y nos encontramos incomprendidas, infradagnosticadas, infratratadas. Y ya por último, quería hacer hincapié en que considero que el personal de los fisioterapeutas somos los profesionales que estamos día a día con la paciente de patología crónica. Al final, acompañamos al paciente durante toda la evolución de su enfermedad y le damos herramientas para sobrellevar esa enfermedad. Y somos la profesión que tenemos de manera inherente la escucha activa, la empatía y el acompañamiento en los pacientes. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias, Belén, que lo has explicado perfectamente, muy claro y con mucha determinación. Yo quería hacerle una pregunta. Sí, muy bien. Laura. Creo que no se me escucha, ¿verdad? Ahora. Te quería preguntar por esto último que has dicho de la empatía, ¿no?, con el paciente, que si nos puedes contar un poquito de tu experiencia siendo tanto paciente como profesional, que acompaña, ¿no? Que entiendo que tiene que haber sido, bueno, por un lado complicado, por otro lado, te facilita esa conexión empática, ¿no? Sí, la verdad que cuando hablo con otras chicas con lipedema o trato, para mí ha sido un descubrimiento el ver que todas tenemos como un mismo perfil, dentro de cada una tiene su personalidad. Al final, todas tenemos los mismos lastres y las mismas piedras en la mochila, porque todas hemos sido sufriendo la misma incomprensión en el tiempo. De hecho, hace un año, más o menos, decidí abrir una red social para divulgar el lipedema y no solamente para divulgarlo, sino también para quitarme un poco mi escudo y mi complejo, porque mis piernas siempre han estado tapadas, mi vestido largo, si vamos a la playa, qué playa, porque si alguien que conozco me pongo el pareo, si no, o sea, es un complejo que arrastramos y que nos condiciona la vida. Y a raíz de hablar con otras pacientes con lipedema, decidí abrir una cuenta en redes sociales y vi una comunidad de chicas con lipedema, todas con las mismas características, todas con los mismos complejos, nos habíamos encontrado a las mismas piedras en el camino y bueno, y es muy interesante porque al final entre todas es una red de apoyo y con las pacientes lo mismo. Y de hecho, a día de hoy en la enfermería, en el centro de salud, haciendo un simple electro, me he encontrado una paciente que he dicho, tiene lipedema y ella me ha dicho, si es que yo tengo de siempre las piernas y la hija me dice, es que es una enfermedad familiar pero es que no la conoce nadie y le digo, lipedema y se queda así como diciendo, sí, alguien me entiende y la verdad que es una red muy bonita cuando nos vamos conociendo y nos entendemos y nos ayudamos y bueno, es la parte buena que saco de la enfermedad. ¡Gracias!